Me entristeció mucho cuando me enteré ayer de esta noticia que tiene que ver con Igui, y es el perro labrador de Esteban Caballero. Esteban es un muchacho no evidente que necesita, por supuesto, a Igui para poder moverse, ¿no? Además es su amigo, su compañero. Es impresionante la relación de amor que se da entre el perro guía, entre cualquier perro y su dueño, pero entre el perro guía y su dueño obviamente se multiplica ese amor, ese afecto y esa necesidad. Lo tenemos a Esteban Caballero en línea. Esteban, querido, abrazo enorme. Esteban, ¿qué? Si gustamos. Todo bien. Lástima encontrarnos por este tema, ¿no? Pero yo tengo una fe absoluta, Igui va a aparecer, tiene que estar por ahí. Sí, nosotros también queremos esto con la familia, y bueno, tratando de difundir a ver si la persona que aparentemente lo tiene, se da cuenta que es un perro guía, que es muy útil para la persona, más que nada, y bueno, y lo puede devolver, o alguien que sepa que lo tiene esta persona, ¿no? ¿Vos estás convencido que alguien, no es que esté perdido? Yo estoy convencido que no está en la calle, estoy convencido que está dentro de una casa, así que está... Sí, porque, bueno, andando en el barrio, si él estuviera suelto, volvería acá, eso es casi seguro. Pero, bueno, son suposiciones, certezas no hay, pero en el video que filmó la cámara del vecino, se ve como esta persona lo llama... Esto es radio, pero vos sabés que además tenemos nuestra página web, y entonces, mientras charlamos con vos, la gente que nos está siguiendo por la web, está viendo esas fotos y esos videos que vos decís. Bien. Y entonces, el perro lo sigue, le da algo de comprado, doblan en la esquina de Manzanares, venían por 3 de febrero, Manzanares van hacia la otra calle, y ahí doblan esa calle a Generalpa, digamos. Ahí ponemos el rastro, mañana estaríamos buscando las cartas, para dónde se hicieron. Y, bueno, nos decía un gente de la fiscalía que el muchacho tenía un casco. Si se ve que en un momento el muchacho tiene una moto, y está la patente de la moto, con ese dato ya se lo puede encontrar, o, bueno, si entra en algún domicilio, o si sube un auto, o sea que haya hecho con algo registrable, da la pista para poder saber a dónde ubicarlos, ¿no? Bueno, es muy penoso para mí, recién ahora me está cayendo la ficha, yo como que en un primer momento mucho no registré, bueno, pero ya tenía que hacer cosas. Y lógico. ¿Qué edad tiene? Tiene 10 años, es un perro bastante grande, adulto, o sea que, bueno, pero tiene actitudes de cachorro, es muy simpático, muy agradable, es totalmente negro, tiene ojos negros, todo el pelaje negro, salvo una barbita blanca que se le puso ahora de más grande. De viejito, de más grande. Sí, tiene cola, bueno, está sano, está perfecto el pelaje, todo. está castrado, porque todos los perros guías están castrados, claro, y bueno, eso es importante. Lo tenés a Esteban, tal vez. Esteban, ¿cómo te va? Rolva, que te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ojalá que esto se solucione. Vos me decías que, tengo entendido que vos sos usuario de, bueno, usuario, por decirlo así, no hace 20 años. Sí, usuario se dice, desde el 2006. Ok. Ya van 18 años, tuve un ovejero, primero, hasta el año 2014. ¿Y te acompaña hace cuánto, que estás con él? Desde el 2015. Desde el 2015, bastante, sí. Ok. Y bueno, obviamente nunca me pasó esto, pero no sé, esos días que se da todo al revés. Sí, sí. Y bueno. Y te consulto, perdoname mi ignorancia, ¿no? Posiblemente diga, seguramente, alguna aberración. Pero digo, vos no te podés manejar con otro perro, porque tal vez este perro está, este, acomodado a tu, a tu forma de ser, o a tu forma de estar. Sí, es, es un poco lo que decís, que vos te vas acomodando al perro, el perro se acomoda a vos. Pero aparte, los que entrenan para perros guías, son perros que están seleccionados, de una camada, de varios cachorros, que tienen más capacidad de, de atención, de aprender, más obediencia, bueno, no, no es cualquier perro. Y, y el perro está muy, muy bien entrenado, ¿no? Y bueno, o sea, ojalá que la, exacto, como vos, bien decís, ojalá que, que todo esto, toda esta exposición mediática que estamos haciendo, en la tele, en la radio, al tomar conciencia que este animalito es, es para vos, no solo es, es tu amigo, no es una mascota, es muchísimo más que eso. No, tal cual. Es algo fundamental. No, hay muchos lugares que voy gracias al perro, si no, no, no podría ir directamente, ¿no? O sea, ando con el bastón, tengo movilidad, pero, la seguridad que te da un perro guía, y la, la libertad de movimiento, es única, ¿no? no es comparable con otra cosa. Esto ocurrió el 2 de diciembre, ¿no? Tengo entendido. Sí, ayer domingo, ayer domingo, de madrugada, a la una de la mañana, acá en Núñez, en la calle 3 de febrero, al 3.700. Está bien, Y, bueno, creemos que está en la zona. Seguramente, hay un, hay un Instagram que, que hizo mi hija, busco mi perro guía, se llama el Instagram, ok, busco mi perro guía, y ahí están subiendo, datos que por ahí, están los teléfonos, bueno, ustedes también los habrán pasado. sí. Y, bueno, es una buena manera de comunicarse también. Sin duda. Esteban, querido, les agradezco un montón, ¿eh? Ojalá, ojalá lo cuentes a mano. No, hay mucha gente, por supuesto, multiplicando esto. Somos parte de una misma comunidad, entre tiempos, que nos has hecho. Ah, buenísimo, buenísimo. así que, ahí contamos los, los bidet, y, sí, sí, Pablo, un gran amigo, gran, gran persona, aquí, igual. Sí, muéstrales, con toda la fuerza posible. Vale, Avisanos, avisanos cuando aparezca, por supuesto. Por supuesto. Dale, dale. Y un abrazo grande. Abrazo de 7 segundos, como se dice por ahí. Ah, bueno, abrazo de 7 segundos. A la audiencia también. Abrazo, gracias. Ahí lo teníamos, Esteban Caballero. Si querés, tenemos los teléfonos, Gus, por si a la gente le sirve. Estás apareciendo, pero por si alguno no pudo... Claro, por eso, 1140-89-5803, 1140-89-5803, y otro más, 1151-33-7528, 1151-33-7528. Ojalá aparezca Iggy. Sí, a ver, ya está. Como dice Esteban, si está en la zona con tal que le abra la puerta y lo deje salir, ya solito Iggy va a volver a su casa. Claro, claro, claro. Un perro obviamente adistrado y preparado. Y insisto, es un perro que no es solo la mascota de Esteban. No, desde ya. Lo que debe representar para él tener a Iggy al lado es la vida misma. Son sus ojos. Claro, claro, claro. Son sus ojos. O sea, vos fijate, ¿no? La importancia de esa relación. Y para el propio Iggy también. Sí, sí. Esteban es su vida. Exacto. son esas cosas que no podés cortar. Son esas cosas que no podés cortar. Son las cosas que no podés tocar. Son las cosas que no podés zoran. Gracias por ver el video